Hola, estimados amigos, seguidores, solo para recordarles a ustedes que siempre respondo a sus preguntas en mi página de Facebook, en Analista Internacional GG, George Goubert. Amigos, hablaremos de guerra racial que se aproxima. El movimiento antifascista quiere llevar afroamericanos al masacre para iniciar una guerra racial. La organización izquierdista Antifa se presenta engañosamente a sí misma, como una vanguardia militante de las protestas antiracistas estadounidenses. Pero en realidad, usa la táctica profundamente racista de trabajar para llevar a los afroamericanos a la masacre con el fin de comenzar una guerra de raza, creyendo que podrían actuar como catalizador para llevar a cabo la revolución que está planeando tácticamente. Esta revolución es vista como un fin ideológico que justifica los medios antes mencionados para establecer la escena. Los antifascistas son el tema de todas las escenas de la ciudad. Luego de la decisión pública de Trump de designar oficialmente a esta organización como un grupo terrorista en respuesta al papel que jugaba esta red en las acusaciones de terrorismo urbano que han azotado a todo el país durante varias semanas. A cualquiera que no está familiarizado con el análisis del autor de Guerra Híbrida, el terror contra los Estados Unidos, pues, Guerra Híbrida, podemos seguirle que revise a un u otro todo el trabajo que ha hecho sobre este tema para comprender mejor la perspectiva que informa este desarrollo. Hagamos un pequeño recapitulativo. Uno, el primer de junio, caos en los Estados Unidos. Quítese la masacre y prepara los cocteles Molotov. Esa era una propaganda que se oía. Dos, dos de junio. Estados Unidos tiene derecho a defenderse del terrorismo urbano. Tres de junio. Que seguirá la operación nacional antiterrorista de Estados Unidos. En resumen, lo que comenzó a fines de mayo con un movimiento de protesta pacífica en respuesta a la muerte de George Lloyd, mientras estaba bajo custodia policial, se ha convertido en un tumulto de terrorismo urbano. El movimiento antifá es muy responsable de este caos y aspira a tomar el control de él como un arma de guerra híbrida. Que por lo tanto puede utilizarse para avanzar en su objetivo ideológico de reemplazar el gobierno de Estados Unidos por un gobierno de izquierda. Ese es todo el procedimiento para llegar a la idea. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras, estemos atentos y al tanto de todo. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru, en Francia, hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis, me acerco a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.